Tú eres todo, todo lo que yo pedí para Dios Mis ojos miraron los tuyos Mi corazón se prendió solo en ti, solo en ti Sentí que era amor y era de verdad, lo sé Tú eres todo que un día pedí, pedí para Dios, para mi Dios Tú eres todo que un día pedí, adiós para mí En nuestro camino estamos bien juntos porque de este amor Será para siempre, en nosotros vivirá eternamente Tú eres todo que un día pedí, pedí para Dios, para mi Dios Todo que un día pedí, adiós para mí Amar es mirar para dentro de sí mismo y decir, te quiero Es vivir intensamente Es soñar con una gota de realidad y realizar una gota de ese sueño Es estar presente hasta en la ausencia Amar es tener en quien pensarse Es ser solo de alguien y jamás dejar a ese alguien solo Es pensar en ti tan alto al punto de tu escucharme Amar es irse hasta la muerte Es despertar para la realidad del sueño Es vencer aunque en silencio Amar es perdonarse al corazón Es soñar el sueño de quien sueña contigo Amar es extrañarte Es llegar cerca en la distancia Es andar a buscarte en un encuentro Amar es la fuerza de la razón Es cuando los momentos son eternos Amar es ser grande y sentirse como un niño Es vivir la vida en versos y al revés Es la más grande experiencia de un hombre Pero más que todo, amar es creer en Dios Porque Dios es amor Y tú, tú eres todo que un día yo pedí para mí Mis ojos miraron los tuyos Mi corazón se prendió solo en ti Solo en ti Sentí, sentí que era amor Y ahora de verdad lo sé Tú eres todo que un día pedí Pedí para Dios Solo a Dios Tú eres todo que un día pedí A Dios para mí Tú eres todo que un día pedí Gracias por ver el video.